Seguimos avanzando con la información desde Defensa Civil Municipal. Se está trabajando con las diferentes asociaciones vecinales en cuanto a trabajos de información preventiva que tienen que ver con prevención de incendios, de accidentes en los hogares, también de inundaciones. El coordinador precisamente de este área municipal dio otras precisiones. Estamos trabajando en pos de lograr que en la ciudad haya una cultura preventiva mucho más que una cultura de acción tardía por algo que sucede en la vivienda de cada uno de los habitantes de la ciudad. De esta manera comenzamos una serie de charlas que nos falta una tercera etapa ya para terminar con esta primera etapa, que es una serie de charlas vecinalistas con respecto a prevención. Después vamos a continuar con una agenda que la estamos elaborando para hacer vecinal por vecinal con los vecinos y invitando a todos los vecinos a participar de este tipo de charlas porque le van a servir para evitar muchos otros males que no los tenemos en cuenta. Hace poco tiempo atrás todo el mundo estaba preocupado por una posible tormenta para el 17 de febrero que anunciaba algún agorero de la mentira en las redes sociales y el problema más grave que teníamos era la sequía que estaba sufriendo la zona y teníamos que estar trabajando en base a que no tengamos ningún tipo de incendio de campo como ocurrió con el talero o como ocurrió en alguna de las quintas de la zona de cordón forestal, que genera mucho más peligro que el estar pensando en una tormenta que no se ha anunciado en ningún lugar oficial, simplemente alguna cabecita que empezó a pensar cómo idear este tipo de mentiras. ¿Puedes ampliar respecto a prevención? ¿Qué es lo que se les informa a los vecinalistas en esta primera etapa? Bueno, la información que se les está llevando a cada vecinalista es cómo prevenir un incendio. Fundamentalmente nosotros en el mes de enero tuvimos en el lapso de 10 días 14 incendios, de los cuales 7 fueron de vivienda, 7, 8 fueron de vivienda. Entonces, prevención de incendios, prevención de accidentes en el hogar, también les estamos compartiendo cómo prevenir una posible inundación que no tiene que ver con una tormenta, simplemente con que se tape una cloaca, como yo utilizo algunos elementos que permitan evitar que me ingresen los líquidos cloacales a la vivienda. Esto es una solución de 50 pesos, es una válvula de retorno. Y a veces la falta de llevarle la información directa a los vecinos produce este tipo de cosas.